El Espíritu Santo El Espíritu Santo Jesús para el cielo se fue Pero dejó al Espíritu Santo Que ahora vive en mi ser Yo siento en mi vida Al Espíritu Santo Porque mi Dios lo juzgo en mi ser Cristo Jesús para el cielo se fue Cristo Jesús para el cielo se fue Pero dejó al Espíritu Santo Que ahora vive en mi ser Cristo Jesús para el cielo se fue